Con el fin de darle más utilidad a la estructura y a la vez generar ingresos, es que la Municipalidad de Pérez de León espera construir locales comerciales al costado norte del Estadio Municipal. Para ello, el Consejo Municipal, con cinco votos a favor del Partido Unidad Social Cristiana y cuatro en contra de la oposición, aprobó una adenda al Convenio Específico de Cooperación entre la Municipalidad y la Asociación Deportiva. La intención es que se puedan construir alrededor de tres locales y que los administre el Ayuntamiento. Esto porque desde el 2015 se firmó el convenio por diez años entre ambos grupos, tanto el Ayuntamiento como también el Municipal de Pérez de León. Quiere hacer unos centros, unos locales ahí, pero obviamente que si se hacen los locales, en estos dos años, el que le tocaría a la administración de los locales sería el Pérez de León, puesto que ellos tienen el control de todo. En la adenda lo que se está haciendo es cediendo el control de esa parte a la Municipalidad para poder realizar la inversión y que los locales sean de administración de la parte de la Municipalidad de Pérez de León. Así sería la adenda que se encuentra en ese documento. La oposición cuestionó esta adenda pues consideran que se debe renegociar el convenio. Además, criticaron que desde el 2016 el equipo no ha entregado recursos de los ingresos por entradas, según está estipulado en el mismo convenio. Por su parte, el Partido Oficialista defendió las inversiones que ha hecho el equipo en el reducto generaleño. Entiendo la necesidad de construir esas instalaciones en la gradería norte, debajo, entendemos eso. Y nos señalaba la funcionaria el agua que les cae y demás, pero creo que el convenio debe modificarse. Así como una adenda, puede ser, pero que se renegocie porque creo que es una situación muy desventajosa. Así como la dejó, se dejó en el 2016, que hay que hacerle adendas. 2015. 2015, efectivamente, para que rigieran el 2016. Creo que debe hacerse una adenda y renegociar algunos puntos de ese convenio para el bien de las partes. No es perjudicar al Municipal Pérez de León, al cual uno le tiene un gran aprecio y un gran respeto. Más bien dice que hay que pedirle permiso a esa asociación para el uso de las instalaciones. Y entonces, eso no está bien. Habría que renegociar en otros términos, ¿verdad? Entonces, ese convenio. Entonces, la adenda no está resolviendo el asunto. Y la señora, esta administradora, al consultarle, dijo que tienen un préstamo bien grande. Dijo, es un préstamo que la Municipalidad tiene. Y entonces, a nosotros nos parece como que eso no estaría bien. Entendemos y amamos y queremos al Municipal Pérez de León. Pero esa es una asociación, es una asociación privada. No tienen buena información. Y sin recordarles aún más que todos los equipos de fútbol tuvieron una recesión, ¿verdad? No habían partido, no recogían dinero. Por lo tanto, también no se puede decir que era que tenían unas ganancias en el tiempo de pandemia. Ahora, es un acuerdo que se tomó en el 2015 y nosotros tenemos que continuarlo. Ya cuando venga el nuevo, se termine este plazo, hay que renegociar y hacer nuevos acuerdos. Realmente, a veces uno se queda sorprendido de que digan que no ha tenido ninguna remodelación en el estadio. Vea, con respecto a lo que dijo la funcionaria, ella dijo que el Municipal no había invertido del 10% de las entradas, pero en ningún momento dijo que el Municipal no había invertido, para aclararlo. Entonces, ella dijo, y hablamos específicamente del 10% de las entradas. Entonces, en ningún momento dijo que el Municipal no había invertido. Simplemente se habló de lo que es el 10% de las entradas que así está en el convenio. Solo los recursos forward, que fueron 100 mil dólares, fueron invertidos en toda la remodelación del sector de gradería popular. El tema de la pintura, el tema de la pintura también, el cambio del techado del sector norte, eso por hacerle algunas menciones, con todo gusto estableceré y realizaré un informe respectivo de lo que corresponde a los aportes por parte del Municipal Pérez Celedón. Así que pronto se espera firmar esta adenda y que se concreten los nuevos locales.